La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México fue dañado en ese sismo. Creemos que están ahorita afectadas alrededor de 100.000 personas, son aproximadamente 23.000 inmuebles, tanto casas como departamentos dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Bueno, ha sido un trabajo muy complejo, muy arduo, desde que entró este gobierno. Bueno, recordar que comenzamos en el proceso de transición con un recorrido que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que fue justamente ese recorrido lo que derivó a ser un siguiente censo que nos había entregado uno muy limitado el gobierno anterior, solamente identificando 7.000 viviendas dañadas, y cuando rehacemos el censo, pues resulta que son estas casi 23.000 viviendas que estamos platicando ahora. A partir de entonces hicimos una reorganización de toda la Comisión para la Reconstrucción. De hecho, se amplió de manera significativa decir que tuvimos que cambiar toda la ley para la reconstrucción. En aquel entonces prácticamente no estaban visibilizadas las necesidades de las personas damnificadas. Creo que incluso el término damnificado aparecía una vez en la ley del anterior gobierno, y ahora centramos todos los servicios del gobierno a favor de las personas damnificadas, creándoles derechos a través de esta ley, y derivado de la ley hicimos el Plan Integral para Reconstruir la Ciudad de México, que no es otra cosa más que el lineamiento de decir cómo y a qué tiene derecho cada familia que resultó dañado su patrimonio. A partir de entonces, pues comenzamos con una reorganización de la vivienda unifamiliar, las casas. No había lineamiento alguno para atender las casas, que prácticamente fue lo más dañado de la ciudad. Había una invisibilidad hacia ciertas alcaldías. Todo el foco, en cierta forma, se fue a San Gregorio, Tlapulco, Xochimilco, y en algunas partes de la Colonia del Mar, en la Alcaldía Tláhuac. Pero hoy día, o derivado de ese sismo, la alcaldía más dañada es Iztapalapa, donde se encuentra incluso más del 50% de las casas dañadas en toda la ciudad, solamente de casas. Entonces, hicimos una reorganización de toda esta información de todas las familias, emprendimos una serie de asambleas informativas, abrimos las puertas del gobierno para atender personalmente a cada una de las familias. Y recordamos antes, se tenían que inscribir en una plataforma, y ahí había muchas imágenes de aquel entonces donde veías adultos mayores que nunca en la vida se habían parado en un café internet a registrar su inmueble. Nosotros hicimos una atención personalizada, abrimos las puertas del gobierno y dimos la cara como gobierno para atender cada una de las necesidades. Reorganizamos todo el censo de daños de vivienda unifamiliar por cuadrantes y por zonas. Y eso nos permitió hacer una asignación de empresas que resultaron insaculadas. Un sorteo que hicimos en la Cámara Mexicana de la Construcción, en compañía de colegios de notarios y de diversas autoridades, para vigilar este proceso, y asignamos empresa constructora, supervisora y director responsable de obra a cada cuadrante para emprender este proceso de reconstrucción y de rehabilitación de casas que estaba totalmente olvidado. Había pasado lo que restaba del 2017 y prácticamente todo 2018, y hasta que nosotros llegamos, comenzamos con esta nueva directriz de atender a las familias más necesitadas. Fortalecimos los lineamientos para atender a las familias con patrimonio de multifamiliares, es decir, con departamentos dañados. Los más dañados se encuentran en Cautemoc, Coyoacán, Benito Juárez. ¿Y por qué los fortalecimos? Porque además, en la ley que se creó a partir de esta nueva mirada y esta nueva visión de gobierno, pues eliminamos que fueran deudores de la banca. Entonces, en ese sentido, me refiero a que fortalecimos sus derechos. Antes, para poder reconstruir un multifamiliar, un edificio, daban un, digamos, un como fondo de arranque, y los damnificados tenían que conseguir un crédito puente para que puedan concluir su obra. Había la redensificación, nosotros conservamos la redensificación, pero como un mecanismo para hacer proyectos financieramente viables, y que el producto de la venta de esas viviendas sirva para seguir reconstruyendo. ¿Por qué se planteó de esa manera? Porque los edificios son muy, muy caros de reconstruir. Y ahora, con el nuevo reglamento de las construcciones en la Ciudad de México, que se modificó derivado de ese sismo, pues se hizo mucho más exigente, mucho más riguroso. Y hoy requieren todos los edificios cimentaciones mucho más costosas. Entonces, conservamos la redensificación, pero con otra visión. No haciendo a las personas y a las familias damnificadas deudores de la banca, eliminamos todos los créditos, pero sí nosotros participando como gobierno para que todos esos departamentos adicionales que se construyan se comercialicen y se siga financiando, sobre todo la construcción de los propios edificios. Entonces, dimos un giro por completo en la visión de cómo atender a las familias damnificadas. Pusimos por delante, por supuesto, la recuperación de su patrimonio. ¿Qué visión impuso, impregnó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Pues justamente ver a estas familias y reconocer ese patrimonio por el que han trabajado todas sus vidas, incluso generación tras generación. Hay veces que las casas se han heredado desde los abuelos y hoy están los nietos o los hijos de un patrimonio, insisto, por el que han trabajado toda su vida. Entonces, por vez primera, incluso podría decir, en el mundo hay un programa que está reconstruyendo las viviendas dañadas por un sismo con todas estas características. Pero además, fortalecimos también los derechos de las personas damnificadas. ¿De qué manera? Les estamos condonando el agua y el predial a todas las familias que tienen que desplazarse. Y también fortalecimos el apoyo a renta. El apoyo a renta en el gobierno anterior se dio de manera, digamos, no igual. En algunas familias les tocó dos meses, a otras familias les tocó tres meses, a otras cinco meses, a otras seis meses. Acá es un derecho para todas las familias damnificadas que tienen que salir de su casa, ya sea para que sea rehabilitada o sea reconstruida. Y son cuatro mil pesos mensuales que hasta que no entreguemos las llaves de una casa segura o de un departamento seguro, se suspende. Hasta entonces se suspende. Es un derecho que ganaron. Antes se otorgaba de manera discrecional y ahora es permanente hasta que regresen a una casa o a un departamento seguro. Entonces, se hizo toda una gama de derechos para las familias damnificadas. Las familias damnificadas con vivienda unifamiliar pueden reconstruir, se les puede reconocer su preexistencia, es decir, construirles más de los 65 metros cuadrados que otorga la propia ley para todas y todos. Y también las familias en donde vivían varios que se desdoblaron o familia extendida o la categoría de plurifamiliaridad que también es reconocido socialmente. Si en un predio había varias familias y todas las construcciones fueron dañadas y se constituye jurídicamente con un notario un condominio familiar, se pueden construir el número de casas como familias existan. Siempre que haya este paraguas y este soporte jurídico para que nadie sea desprotegido y después sea, digamos, vulnerado en su propiedad. Damos esa garantía de que se trabaje con el notario para construir cuatro casas, cinco casas, dependiendo del número de familias. Entonces, ganaron muchos derechos las familias damnificadas. Es un programa, puedo decir que es uno de los más nobles que tiene el gobierno de la Ciudad de México, es uno de los más benévolos, tiene, como lo decía, la posibilidad de reconstruir, la posibilidad de rehabilitar, la posibilidad de hacer demoliciones, de hacer estudios, de que la obra sea supervisada, de la condonación del agua, de la condonación del predial, del reconocimiento de la preexistencia, de la constitución de un condominio familiar. Y las familias que además se ubican en toda esta zona del suelo agrietado de la Ciudad de México, que el dictamen haya resultado, que tenga que hacerse una reubicación, porque el suelo ya no permite rehabilitar y mucho menos reconstruir, tienen el derecho a la reubicación. Estamos construyendo el proyecto habitacional Porvenir, que es una unidad que va a restituir a todas estas familias donde ya no les podemos construir un asunto de suelo. van a tener un departamento de 65 metros cuadrados con su escritura, dándoles certeza jurídica a estas familias y sus familias extendidas que pudieron haber vivido también en este lugar, van a tener acceso a este mismo espacio mediante un crédito del Instituto de Vivienda, que son, la verdad es que muy accesibles y con la posibilidad, pues, de que las familias vayan a vivir a este mismo lugar. Entonces, se fortaleció el programa para la reconstrucción a través de esta ley que aprobó la primera legislatura del Congreso local en esta comisión de reconstrucción que se creó para dar estos derechos a las familias damnificadas. se expidió el plan para la reconstrucción y además, después complementamos con la emisión de una resolución administrativa emitida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde también, pues, es un marco legal para hacer efectivas las condonaciones de las que he hablado y además celebramos un convenio institucional con el Colegio de Notarios para que todas las personas que quieran regularizar su propiedad cuenten con, pues, sendas facilidades para que esto sea posible. Entonces, esto es lo que hicimos, lo explico así de, con todos estos procesos, estamos, por supuesto, trabajando para que todas las familias regresen a una casa segura. Una de las cosas que es importante es que se fortalecieron las atribuciones y las funciones de la comisión. Eso es muy importante porque además, cuando nosotros llegamos al gobierno, pues, nos pedían absolutamente todo, incluso que diéramos cuenta e investigación de esos recursos. Nosotros estamos acá para rehabilitar y reconstruir las viviendas dañadas por el sismo, pero si la Contraloría y la Auditoría Superior de la Ciudad de México son los encargados y la propia Fiscalía, pues, de hacer las investigaciones correspondientes al cómo se ocuparon estos recursos. Nosotros lo que hemos hecho es que tenemos un trabajo muy cercano con las familias damnificadas y que una de las cosas que también hicimos y que eso nos ayudó a fortalecer la utilización de los propios recursos públicos es que acordamos con diversas empresas en compañía, con los colegios de ingenieros, de arquitectos y la propia Cámara de la Construcción, constituimos una mesa técnica. Y a partir de ahí le fuimos colocando un monto al metro cuadrado de construcción. Entonces, por eso, las casas que construimos cuestan 520 mil pesos. Y en el caso de la vivienda multifamiliar, también le pusimos un monto aproximadamente de 12 mil pesos al metro cuadrado. Y esto, aunque ha habido una alza, pues, hacemos estas valoraciones. Además que tenemos todo el acompañamiento del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y también de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien para los multifamiliares nos apoya realizando ahora a través del Instituto de Planación las corridas financieras para saber el costo paramétrico de esas construcciones. y eso nos permite justamente hacer una optimización de los propios recursos públicos. Las familias damnificadas son las que a través de, ya sea ellos en los titulares, en el caso de las casas, ellos firman los contratos y en las casas, en el caso de los edificios, pues, su representante puede ser un administrador o quienes ellos determinan una vez que se celebra una asamblea para hacer un proceso jurídico medio complejo de explicar, pero en el que se extingue el régimen nombran unos representantes legales porque se cae la figura del administrador y del comité de vigilancia al momento de extinguir el régimen, pero quedan unos representantes quienes hacen la firma de los contratos. Nosotros, en el caso de las viviendas multifamiliares, también hacemos diversas cotizaciones y además guiados por el costo paramétrico que ya nos otorgó el Instituto de Planación, es como vamos otorgando los propios recursos. Pero fue esta manera de fijar un costo paramétrico de cuánto cuesta construir una vivienda, lo que nos hizo organizar los recursos públicos. Bueno, esta entrega fue un trabajo, un resultado bastante interesante porque habíamos incluso visitado estas dos unidades habitacionales en esto que comenté muy al inicio, la jefa de gobierno en el periodo de transición antes de tomar ya posesión en el poder, hizo un recorrido en las distintas zonas donde había familias damnificadas. Hicimos un recorrido muy puntual en Izapalapa y vimos estas dos unidades muy deterioradas, pero también fue ahí donde se detectó pues toda esta complejidad y problemática del suelo agrietado que sí tiene la Ciudad de México y que por vez primera hay un comité científico de grietas que ha diseñado la forma en que deben de ser mitigadas estas y hemos tenido una colaboración cercana con la propia alcaldía de Izapalapa y como se vislumbraba y como se veía estas dos unidades pues veíamos muy complejo su propia rehabilitación y es a través de los estudios que hace el propio Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y un estructurista con mucho reconocimiento pues es que determinamos este mecanismo para hacer una rehabilitación integral porque hubo renivelaciones, es decir, había edificios que habían perdido su posición digamos vertical y hubo una renivelación a través de una subexcavación eso es un término muy técnico pero muy interesante porque en una de las unidades en el caso de Molino 35 que tiene 144 departamentos es una unidad bastante grande solamente requirió que las familias determinado número de familias que se desplazaran es decir, no tuvieron que desocupar toda la unidad entonces determinadas familias salieron ahí hubo esta subexcavación se hizo una recimentación estos edificios cobraron su verticalidad de acuerdo al reglamento para las construcciones y además se hizo toda la tensión en todos los muros que estuvieron dañados por el sismo hubo una mitigación específica de la grieta que atravesaba esa unidad insisto en compañía con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones se hizo pues toda una atención a las zonas verdes y al entorno urbano las barras que causaban peligro también fueron rehabilitadas se atendieron las cisternas que fueron dañadas por el sismo y todas las instalaciones de drenaje y sanitarias también fueron rehabilitadas entonces fue un trabajo muy interesante de 12 meses y como dijo la jefa de gobierno hubo trabajo y conocimiento científico académico puesto en esas dos obras en el caso de Molino 25 ahí sí requirió el desplazamiento de todas las familias estas familias durante este tiempo contaron que en el apoyo a renta en el que me refería y además hubo un procedimiento similar al de Molino 35 solamente que todas las plantas bajas pues requirió esta sub-excavación todos los andadores que fueron dañados de igual forma se fueron fueron rehabilitados la barda que también causaba peligro hacia afuera para los transducentes y para la propia unidad también fue rehabilitada la grieta que atravesaba la misma unidad también fue rehabilitada con este mecanismo que se diseñó y que fue avalado por estas instituciones entonces fue un trabajo muy interesante 12 meses de una rehabilitación integral que siguió todo el camino de elaboración de proyecto ejecutivo de ese registro que requiere nuestros lineamientos en el instituto para tener el aval de este proyecto ejecutivo está bien hecho está muy bien calculado en su cimentación y estar permanentemente la comisión para la reconstrucción cada 15 días haciendo estos reportes de en qué vamos cómo va la obra si hay alguna problemática solventarla y todo este proceso social informativo para darles todas las garantías a las familias y como lo mencioné yo también pues devolver la tranquilidad a estas familias de saberse en un lugar seguro a partir del proceso de rehabilitación integral que llevaron estas dos unidades entonces fueron más de 300 familias beneficiadas más de mil personas beneficiadas que hoy están en el caso de Molino 35 regresando y en el caso de Molino perdón en el caso de Molino 35 saberse en un lugar tranquilo y seguro y en el caso de Molino 25 ya regresando a habitar este espacio después de ese proceso y las fotos de ese antes y después pues son impresionantes y pues es el trabajo que está haciendo la comisión para la reconstrucción pues muchas gracias por este espacio por interesarse en el tema queremos informar a toda la ciudadanía que hemos entregado más de 11 mil viviendas reconstruidas y rehabilitadas que nos encontramos en obra en 6 mil 200 que nos queda por iniciar menos del 25% de todas las viviendas afectadas que estamos trabajando de manera incansable con todo el equipo de la comisión para la reconstrucción y otras instituciones del propio gobierno de la ciudad para cumplir este compromiso de la doctora Claudia Chambampardo de que todas las familias regresen a una casa segura y recordar pues que esta es la segunda vez que se está reconstruyendo la ciudad de México y que es un honor trabajar para todas las familias damnificadas los mosques que más de la ciudad durante dos seguidies o supplementaram de la ciudad stamp захников histórica de la ciudad en el references de sugicription Gracias.